Nosotros le metimos un problema con una gente que lleve a corte y lo están poniendo drogadistas aquí en la zona de la danza que toda la gente puede quemar un tipo de roca. Yo me metí con una roca que lleve a una gente que están quemando. Tienes que tener cuidado. Lo que hacen es que buscan gente que en la calle le dan dinero y le dicen vayas y pongas aquí al lado de la raya para que alguien te mire que algo está pasando. Lo que estoy haciendo yo lo estoy grabando ya. Está bien. Para llevar la policía. Quiero hacer un reporte. Ya la gente... Y en la calle está tranquilo aún? No, es porque yo tuve un caso. Yo vivía en sección 8. Y me peleé con un moreno. Y los morenos que trabajan por el estado de Los Ángeles en sección 8, se ponían al lado del moreno. Y después me querían correr. Y yo llevé a corte. Que el pancha no muestra mi vida. Y esos tres trabajadores que trabajan por el estado de los Ángeles, los corrieron. Los corrieron más de 20 años. Y ellos son que le están pagando a la gente. Ya. Y la van las componieron. Ah? La van las componieron. No French. ¿Cuál es ven? Este. Ahí viene. Esta? Sí, le dijeron algo. Esta tuya? Ya. Yo vivo en el shelter. Y mi amiga vive ella. Ahí es una chinita. Es una chinita. Es mayor. Ella no hace nada. Lo que le pasa. Si las cosas te ponen aquí a gente. Para que toda la gente pide. Y piensa que está bonito. No. 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 No sé. Se tiene pocas mías. Está bien. Pero se tiene muchas mías. Tiene pocas mías. Pero cuánto le calculamos a esa. Es Toyota. Es Toyota. Esas son buenas. Si son originales. Ya. Cien mil está bien. Pero esos carros duran. Corren. Por toda su vida. ¿Verdad que sí? Ya. Americano no. Cuatro crees que sea. Que. Se valga un carro así. No sé. ¿Qué año es? No sé.